El Diablo y yo El Diablo y yo El Diablo y yo Esta es la historia de Eddie Cagle Quien basó su forma de vida en lo que dijo una vez Omar Calla Vive intensamente mientras puedas Y nunca mires atrás Bien, Eddie Ya estás libre Vamos, hijo Después de cuatro años no puedes sonreír el día de tu libertad Hola, Eddie Me alegra verte, Smiley ¿Qué pasa, jefe? ¿Te daba corte de despedirte? ¿Cómo ha sido esta vez tu condena, jefe? ¿Dura? No Por eso no me escapé como las otras veces Esperaba que lo hicieras Bonito coche Es todo tuyo Nuestro Todo cuanto tenemos Eres un buen amigo, Eddie Sí, ya me he enterado Has hecho un buen trabajo en mi ausencia Y no te olvidaré Te ha ido muy bien, Eddie Eres mucho más rico que cuando te cerraron Somos más ricos Gracias, Eddie Ah, casi me olvidaba Tenemos un par de locales nuevos en el centro Con mucha clase El contable te espera para enseñarte los libros Me fío de tu palabra Como siempre Aunque también tenemos problemas Y yo me ocupo de los problemas Como cuando éramos niños Tú y yo frente al mundo, ¿eh, Smiley? Me sé Y mi pistola La llevo junto al corazón Dámela La llevo junto al corazón 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 No puedo entenderlo. Iba por la calle sin meterme con nadie. Bajé de la acera. Un coche dobló la esquina y se saltó el semáforo. La policía tenía que haber detenido al conductor de aquel coche y no a mí. ¿Es usted un guardián? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva en este agujero? 350 años. Menudo calor hace aquí. En Florida hace la misma temperatura a veces. ¿Florida? No. Florida nunca ha olido así. A huevos podridos. Precisamente, jovencito. Huevos podridos. Ese olor desagradable lo produce el SO4H2. Ácido sulfúrico e hidrógeno. La combinación más corriente entre el hidrógeno y el azufre. ¿No es cierto? Envenené a mi mujer con un compuesto de azufre a mi joven esposa. Me era infiel. Yo era químico. ¿Qué significa? Era. Por esa razón me colgaron. ¿Y las marcas de la soga? Jovencito, ¿qué es lo último que recuerda antes de que le metieran aquí? Smiley. 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 Esa maldita y traición era rata. Se me cargó con mi propia pistola. Los agujeros de las balas. ¿No está? ¿Será posible? ¿Falló? Estaba a mi lado en el coche y falló. No, no falló. Usted está muerto. ¿Qué? Todos estamos muertos. ¿Pero qué está diciendo este tipo? Es cierto. Aquí solo existe el alma. ¿Va? Siempre me habían dicho que acabaría aquí. Escuchadme, da igual dónde esté. Tengo que acabar con Smiley. Tiene que haber algún modo de salir de aquí. Que abandonen la esperanza a quienes entren aquí. Soltadme, ¿queréis? ¡Soltadme! Tengo que salir de aquí. He dicho que me soltéis. Tengo que salir de aquí. Puede acabar con Smiley. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Vamos! ¿Qué ocurre con la temperatura? Estamos faltos de mano de obra, sobre todo en las calderas, Alteza. Hay poca mortandad. Funcionamos al 73% de lo normal. ¿Quieres que coja un resfriado de muerte? No, Alteza. Nos faltan almas condenadas, así que le sugiero... Alcaide, no necesito tus infantiles sugerencias. Me ocuparé de esto yo mismo. Mi oponente, a través de uno de sus mortales favoritos, siempre desafía mis proezas. Esta vez es un tal juez Frederick Parker, del Nuevo Mundo. Bien, veremos quién sale derrotado. Alteza reverentísima, sus poderes son maravillosos. Últimamente he tenido gravísimos problemas. Mi adversario trabaja horas extras. Aunque tal vez sea superior, y aunque prepare a mil jueces Parker para vencerme, tiene que reconocer que sigo siendo el amo de mis propios temores. Supuesto, Alteza. Estoy alto de este agujero. Válgame, Satanás. ¿Qué es eso? No tenéis de ver por detenerme aquí. Soltadme, malditos cobardes. Acabaré con todos vosotros. ¡Sí! No podéis retenerme aquí. Conozco mis derechos. No podéis retenerme. ¡No hay que salir de aquí! ¿Qué significa esto? ¿Cómo os atreveis a traer de aquí? No tuvimos más remedio, Alcai. ¡No hay que ir a la sala de calderas! ¡Maldito! ¡Pagarás caro tu atrevimiento! Le pido disculpas por la intrusión, Alteza. Descuida, Alcaide. Sírveme una copa. ¿No se ha enfadado? ¿Enfadado? Al contrario, estoy muy contento. Es más, estoy encantado. Por... ¿cómo se llama? Se refiere al alma en pena que estuvo aquí, Eddie Cagle. Por... ¿Por Eddie Cagle? ¿Brinda por él? ¿Un gaster de poca monta? ¿Por qué no? Me encanta. ¿Has visto este rostro antes? Claro. Ha estado antes en esta sala, Eddie Cagle. Te equivocas, Alcaide. Es una fotografía del juez Frederick Parker. ¡Imposible! Si son exactos... Precisamente. Son exactamente iguales. Y su semejanza es precisamente el arma que necesito para derrotar al juez Parker. Por Eddie Cagle. ¿Cuánto quieren? ¡No! ¿Cuánto quieren que se caliente esto? Nunca es suficiente para el Fiji. Si crees que esto es un infierno, espera que te deben a los fosos de abajo. ¿No hemos tocado fondo aún? Este lugar no tiene fondo. ¡Atrás, condenado! ¡Atrás! ¡Vuelve al trabajo! Ya estoy harto. Me escaparé de este agujero. Nadie se escapa de aquí. Excepto Eddie Cagle. Se escapa de donde sea. Iré contigo, Eddie. ¿Quién eres? Un amigo. No me gustan los amigos. ¿Te refieres a los tipos como Smiley? ¿Qué sabes de Smiley? Rumores. ¿Puedo ayudarte a liquidarle? Yo también quiero liquidar a alguien. Nos podemos ayudar mutuamente. ¿Hacemos un trato? Primero, tenemos que escaparnos. Yo sé cómo. Silencio. Los guardias. ¿Qué dices, Eddie? De acuerdo. Pero si das un paso en falso de líquido. Tendré mucho cuidado. Borra esa sonrisa. El tipo que me disparó también sonreía. Bien, Eddie. Vámonos. Ahora. ¡Eh! ¿Acaso te has vuelto loco? Eso es la caldera. Es la única salida. Vamos. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Una eternidad. Por tu forma de hablar, tienes estudios. Y muy liberales. Yo solo llegué a primero. Yo lo he estudiado todo. Lo sé todo. Eres presumido, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Tengo muchos alias y una larga ficha con el nombre de señor Mephistófeles. ¿Griego? Unos dicen que soy de una nación y otros de otra. Pero lo cierto, Eddie, es que soy de todas las naciones. No tengo preferencias. Pareces un charlatán. Dime, Mephistófeles. Llámame, Nick. ¿Estás casado? Millones de mujeres me han adorado. ¿Tienes mucho éxito con las mujeres? Soy un tipo fascinante. Pues has de saber que jugar con las mujeres es pura dinamita. Pero me gusta la dinamita, Eddie. Vive intensamente mientras puedas y nunca mires atrás. No te prives de nada. Brilla y arde como una antorcha repartiendo las llamas. Eso dijo Omar Gajam. Aprovechate de cuanto hagamos antes de que nos convirtamos en cenizas. No dices más que tontería. ¿Te importa que ría de vez en cuando? Eso no tiene ninguna gracia. Nada ha tenido gracia en mi puñetera vida. Desde que dejé la escuela y me escapé de casa porque mis padres estaban siempre borrachos y peleándose, no he vuelto a reír. Lo que he hecho es intentar ser alguien y me ha ido muy bien. Pasé de ser un tipo que no tenía donde caerse muerto a ser el mejor de mi profesión. Espléndido. Me has llegado al corazón. Ojalá el mundo estuviera lleno de Edith. ¿Tardaremos mucho en llegar arriba? Llegaremos enseguida. Bien, muchachos. Ya puedes subirlo. Vaya, el viejo Sparhausen debe estar cociendo pan con huevos podridos. Vuela mil demonios. ¡Wow! Estas cenizas están hirviendo. Oye tú, enfría las cenizas un poco antes de subirlas. Eh, no siento nada. Claro que no, no tienes cuerpo. Si no tengo cuerpo, ¿cómo voy a terminar con Smiley? ¡Eh, idiota! Cuidado con lo que haces. Nadie podrá oírte o verte hasta que te encuentre un cuerpo. Ahora vamos, Edith. ¿Y cómo lo harás? Verás. Todos tenemos un prototipo. Un doble. Y yo sé dónde está el tuyo. ¿Un tipo que se parece a mí? Es exacto a ti. Supongamos que no quiera darme su cuerpo. Estará dormido. No podrá protestar. ¿Y qué pasará cuando despierte? Cuando despiertes, serás tú. ¿Y yo quién seré? Tú serás él. ¿Eh? Para los demás serás él, aunque para ti seguirás siendo tú. Oh. Eh. Repite eso, ¿quieres? Ah, deja de preocuparte, Edith. Confía en mí. No me fío de ti, charlatán. Perdóname, Edith. Pero esta aire fresco me irrita. Nunca me han gustado los climas fríos. Yo no siento nada. Y si tú tampoco tienes cuerpo, ¿cómo es que sientes frío? Llevo tanto tiempo ahí abajo que hasta mi alma se ha acostumbrado al calor. Eh. Si no tengo cuerpo, tampoco tengo dedos, ¿no? Exacto. Y sin dedos no hay huellas, ¿verdad? Exacto. Podría cometer un asesinato. No, exactamente. Sin dedos no puedes apretar un gatillo. Sí. Y necesito apretar el gatillo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Me has engañado? Esto no es San Luis. Es Miley, está en San Luis. El cuerpo que queremos está aquí. Y no olvides que primero tienes que hacerme un trabajito. Ese fue el trato. De acuerdo. Yo no me rajo. Vamos. Juzgado. Preside el juez, Frederick Parker. ¡Eh! ¿Por qué me has traído aquí? Para conseguir los dedos que apretarán ese gatillo. ¿Y quieres conseguirlos en una sala de juicios? Lo haré del mismo modo que te saqué de ahí abajo. ¿Y resultó? Sí. Fue estupendo. Esto no será más aún. Confía en mí. De acuerdo. Vamos. Es un sitio repugnante. Vamos a sentarnos. ¿Pero qué dices? Hay policías en esas sillas. No les importará ni se enterarán. Señoría, el acusado carece de una cuartada. Su testimonio demuestra tajantemente que estuvo en la escena del crimen a la hora en que éste se cometió. Por lo tanto, pido respetuosamente a su señoría. ¡Eso es mentira! ¡Y no pienso aguantar más! ¡Llamen a un médico! ¡Deprisa! ¿Qué ha pasado? Se ha desmayado, Eddie. Ningún juez se ha desmayado por mí. Se levanta a la sesión. Venga, Eddie. Vámonos. Eh... No me des órdenes. Yo soy el jefe. ¿Entendido? Sí, Eddie. No olvides nunca... ...que yo soy el jefe. Sí, Eddie. He sido un poco brusco. Le he administrado un sedante. Que duerma un rato y luego llévenle a casa. Se pondrá bien. Bien, doctor. Gracias, caballeros. Sí. Caramba. Ya te dije que tenías un doble. Si este hubiera estado en San Luis, se lo habrían cargado a él y no a mí. Qué lástima. ¿Es el tipo que te quieres cargar? Sí. ¿Qué te hizo? ¿Te condenó? A perpetuidad. Ya lo sabes. Eh... Este tipo es juez. No pienso meterme en el cuerpo de ningún juez. Y eso que más da. Servirá a tus propósitos. Y a los míos. Sí. Pero ¿qué pasará cuando se despierte y descubra que yo soy él? Cuando acabemos con él no se enterará de nada. No tendrá ni una bendita, maldita idea. ¿Y tú qué, amigo? ¿No piensas buscarte un cuerpo? Sí. Tendré uno. Pero tú primero. Eres el más importante. Sí. Y no lo olvides nunca. No lo olvidaré, Eddie. ¿Qué? ¿Qué haces? Fusión, Eddie. El poder del calor. Te fundiré con este hombre como se puede fundir el acero con el acero. Relájate. Relájate. Ah, Albert. Sí, doctor. ¿La señorita Foster está aquí? Sí, señor. Está preparando café. Ah, bien. ¿Puede decirme cómo se encuentra el juez, señor? Con un buen descanso, se encuentra. Me alegro. Vaya a la farmacia por este sedante. Déselos y se despiertan. Sí, doctor. Lo tienen preparado. ¿Sigue dormido? Sí. Aquí vienes. Gracias. No es grave, ¿verdad, Max? Excelente. No, no lo creo. Pero hace tiempo que lo estaba temiendo. ¿Por qué dices eso? Todo tiene un límite, sobre todo con el temperamento de Fred. Cuando despierte por la mañana, sugiero que lo metas en el coche y te lo lleves un par de semanas. Solo soy su secretaria, no su esposa. Si ese anillo significa algo, pronto lo serás. Fred no puede irse ahora. ¿Por qué no? Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ha de pronunciar un discurso mañana. Bien, Bárbara. Siempre te ha salido con la tuya y ahora también lo harás. Eso no es justo, Max. Nadie puede detener a Fred ni tampoco presionarle. Soy la última que quiere verle herido o enfermo. Tú me crees, ¿verdad? Claro. Te lo llevaré a la consulta mañana a primera hora. No, no. No nos serviría. No todo el mundo está dispuesto a aceptar la psiquiatría como un tratamiento médico normal. Suelen pensar que cualquiera que necesite un psiquiatra está completamente loco. Es ridículo, pero es así. La gente no quiere votar a políticos lunáticos. No me había dado cuenta. Será mejor que vuelva yo. Adiós, Bárbara. Adiós, Max. Albert. Sí, señorita Bárbara. Me voy a casa. Si el señor juez se despierta durante la noche, llámeme. Sí, señorita Bárbara. Señor juez. Por favor, señoría. Tiene una cita a las nueve en punto. Señor juez. Señoría. No quería despertarle, señoría. Dormía usted también. No quiero despertarle a mi lado. No quiero despertarle la… No quiero despertarle la… ¿Lo hizo? Ya lo tengo. ¿Qué es lo que tiene? Usted también tiene. Eso espero, señor. Caramba, puedo tocarme. Soy sólido. Sólido como antes. ¿Está usted bien, señoría? Pues claro que estoy bien. ¿Y Nick? ¡Eh, Nick! Nick, ¿dónde estás? ¡Eh, Nick! ¿Ha dormido Nick aquí también? Me temo que no le sigo, señoría. Mejor así. No me gusta que me sigan. ¿Y usted quién es? ¡Oh, vamos, señoría! Me lo dije por las buenas o por las malas. Su mayor, y si me lo permite, su baño está preparado. No necesito ningún baño. Me limpiaron bien antes de soltarme. ¿Dónde está la farda? ¿Cómo dice? La farda, los trapos, la ropa. ¿De quién, señoría? ¡Del juez! Tengo que vestirme e ir a San Luis enseguida. ¿Qué soy, un juez o un enterrador? ¿Tú tienes un traje con rayas de fantasía? ¿Rayas de fantasía? ¡Va, olvídelo! Me pondré uno de estos. Bien, maldito traidor. Ahora voy a por ti. Aquí tienes, señoría. ¿Qué es lo que pretende? Ayudarle, señoría. ¡Lárguese! Pero, señoría, yo... ¡Lárguese! Oiga, señorita Bárbara. Soy Albert. No, no quisiera alarmarla. Pero el señor juez ha cambiado mucho esta mañana. Me tiene preocupado. Oh, eso es maravilloso. Dese prisa, por favor. Gracias. ¡Eh, oiga! Oiga. Sí, señoría. Consígame un pasaje en el próximo avión a San Luis. Pero, señoría, usted no... ¿Trabaja aquí o no? La verdad... ¿Sí o no? Desde hace muchos años. Pues, consígamelo. Pero su cita, señoría. Tengo una cita en San Luis que tiene preferencia. Pero los billetes de avión son difíciles de conseguir en tan poco tiempo. Está bien. Entonces, llame al aeropuerto y consiga un avión solo para mí. ¡Dese prisa! Eh, necesitaré pasta. ¿Hay algo por aquí? En el sitio de costumbre, señoría. No me lleve la contraria. ¿Dónde está la pasta? En la caja fuerte. No veo ninguna caja fuerte. Estoy completamente... ¿Quieres cerrar el pico de una vez? ¿Dónde está la caja fuerte? Detrás del cuadro, señoría. Hay un montón de cuadros. El de la barca, señoría. El botón, señoría. ¿Tiene papel de lija? ¿Qué? ¿Ha olvidado la combinación? No necesito la combinación. Esto es pan comido. No necesito. No necesito. No necesito. ¿Hay una casa de empeños por aquí cerca? Hoy no puede irse de la ciudad, señoría. ¡Muy bien! ¡Casa de Empeños! Hola, Eddie. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No tengo por qué dar explicaciones. A mí sí, no me gustan las sorpresas. Te reservo muchas sorpresas si intentas engañarme otra vez. Yo no engaño a nadie. Solo voy a San Luis a ocuparme de esa rata. Esa rata puede esperar para que eres lo primero. Además, estoy incómodo en estas alturas. Soy más feliz allá abajo. ¿Tienes miedo? Odio las alturas. ¿Qué pasa? Problemas en el motor, señor. Tendremos que volver al aeropuerto. Vaya, menuda coincidencia. Borra esa sonrisa de tu cara. Te pido mil disculpas, Eddie. ¿Seguro que dijo San Luis? Sí, señorita Bárbara. ¿San Luis? ¿San Luis? ¿Por qué ha tenido que ir allí? En un momento como este, con mil cosas por hacer. ¿Debió usted hacer algo, Albert? ¿Telefonearme o detenerle o lo que fuese? Lo intenté, señorita Bárbara, pero me empujó y se fue. Eso es ridículo. El juez es muy amable. Nunca ha empujado a nadie. Nunca había hecho las cosas que ha hecho esta mañana. Desde que se ha despertado, ha actuado de un modo muy extraño. Siga. Cuando he querido ayudarle a vestirse, me ha dicho, lárguese. ¿El juez ha dicho, lárguese? Es la palabra que ha empleado, señorita Bárbara. ¿Seguro que no tenía usted alucinaciones, Albert? Ojalá fuera cierto. Ha sido muy inquietante. Hubiera llamado al Dr. Higgins, pero no he tenido oportunidad. Le llamaré ahora. Sí, señorita Bárbara. El Dr. Higgins, por favor. Soy Bárbara Foster. Ni una palabra de esto a nadie. Oh, Dios, no, señor. Hola, Max. Estoy en casa de Fred. No, no está aquí. Ha cogido un avión hacia San Luis. Es muy extraño. Bueno. No hay motivo de alarma. Puede ser algo pasajero. Lo veremos cuando vuelva. Avísame en cuanto llegue. Y te lo advierto, Bárbara. Aunque actúe de forma extraña, no le incites. Síguele la corriente. Estamos tratando con un enfermo. Quizá crónico. ¿Me has comprendido, Bárbara? Lo importante es tener paciencia. Lo comprendo, Max. Adiós. Bien, Albert. Hemos de ser pacientes con él. Lo seremos, señorita Bárbara. Y recuérdelo. Ni una palabra a nadie. Señoría, ¿ha perdido usted el avión? Sí. Albert, ¿quién es? El señor juez ha vuelto. Cariño. Oh, cariño. Estaba muy preocupada por ti. ¿Quién es esta? Tu prometida. Tu novia. Bueno, la del juez. Adelante, Eddie. Aprovechate. Es toda tuya. Esto me gusta. ¿Podré apretar algo más que un gatillo? Cariño, jamás habías hablado así antes. ¿Por qué me miras de esa forma? Te estoy tomando las medidas. ¿No estás mal? Muchas curvas y en los sitios adecuados. Ven aquí, nena. Por favor, cariño. No debes tenerme miedo. Oye, ¿por qué no salimos esta noche? Hace mucho tiempo que no... Por favor, Fred. Fred, tú eres Fred. ¿Así se llama el juez? ¿Con quién estás hablando, cariño? Con Nick. Oh, Nick. Lárguese. Esfúmese. Sí, señoría. Pero nunca le has hablado así. Olvídalo. Habrá muchas cosas que nunca has visto hacer al juez. Será mejor que te acostumbres. Sí, cariño. Lo intentaré. Por favor, me haces daño. Te haces la loca, ¿eh? ¿Dónde está la gracia? Lo siento, Eddie. ¿Y cómo te llamas? Venga ya, Fred. ¿Cómo te llamas? Ya conoces mi nombre. Si lo supiera, no te lo preguntaría. Te llamaré Rosy. ¿Rosy? Sí. Como una lagarta que conocí. Tenía tus mismas curvas. Vamos, venga, tranquilízate. No soy tan mal tipo. ¡Basta ya, Freddy! ¿Qué son esos gritos? Lo siento, cariño. Muy bien. Llegarás tarde. Tengo mucho tiempo. Por supuesto. Pero te esperan en el auditorio para el discurso. Repite eso. Tu discurso, cariño. Se hace tarde. Yo hago todos los discursos con la pistola. Quiero que pronuncies el discurso, Eddie. Yo estaré contigo, susurrándote al oído. Forma parte del plan. Creo que estás planeando demasiadas cosas. Pensándolo bien, será mejor que lo aplacemos. ¿Pero qué dices? Si tengo que dar un discurso, lo doy. Apestará, pero eso da igual. Será mejor que descanses un par de días. Llamaré a los del comité de la campaña y se lo explico. Un momento, un momento. ¿Crees que no puedo hacerlo? Ya sé que puedes, pero... Pero nada. Puedo hacer lo que haga falta. Pues claro. ¿A dónde tenemos que ir? Al auditorio. Pues vamos. Los aplastaremos sin piedad. Vamos, Nick. ¿Pero quién es Nick? Un charlatán que conocí. No nos ha abandonado la suerte como pensaba. El juez Parker se desmaya en el estrado. ¿No es una lástima? Y escuchad este editorial. ¿Podemos dejar el timón de nuestro barco en manos de un hombre cuyo estado físico es dudoso en el momento más tortuoso de la historia de nuestro estado? Por supuesto que no. Y como ciudadanos y patriotas tenemos que hacer algo enseguida. Sí. Si estuviéramos en San Luis... Un saludo, Chan. Sí. Lo que hubieras hecho en tu ciudad natal lo haremos mejor aquí. Lo importante es procurar que el juez siga enfermo. Tenemos que conseguir incluso que su estado empeore. Sí, jefe. Esa es la idea. Tenemos al juez contra las cuerdas. Ahora debemos noquearle. Sí. Y solo para proteger al pueblo, claro. Ahora con nuestra voz la gente puede dedicarse a buscar esa felicidad que tan merecida viene y sin preocupaciones. Sí, sin preocupaciones. Así es. Pronunciaré mi discurso a las dos. Eso os dará bastante tiempo. Quiero un buen espectáculo, Chansey. Un desmayo más como el de ayer en el juzgado y podemos desenvolver la silla de gobernador para nosotros. Vamos, muchachos. Un momento. Diga. Hola, cariño. Es mi mujer. Adelante. Y recuérdalo bien. Quiero oír que el juez ha empeorado. Te traeremos su dentadura. Vamos. Imagínate. Yo de gobernador. Eres demasiado modesto. Venga, vamos al estrado. Un momento, un momento, un momento. Primero, quiero ver esto. Mira cuánta gente. ¿Por qué te echas atrás? No te alejes. Tú eres mi apuntador, ¿recuerdas? Oh, ahí está su señoría. Disculpad. Eh, ¿dónde estás? Por favor, cariño. Bien, señoría. Todo está preparado. ¿Dónde está Nick? Te esperas. Que esperen. Maldita sea. Eh, ¿dónde se habrá metido? ¿Alguien más acompaña al señor juez? Podría hacerle sitio. Ah, sí. Estupendo. Cariño. Será posible. Date prisa. Te están esperando. Necesito que Nick me apunte las palabras. Me alegra ver, señor juez. Estábamos preocupados. Bien, niños. ¿Estáis preparados? Muy bien. Ya ha llegado la hora. Adelante. Señoría. Levántate. Señoría, en nombre de todos los niños y niñas miembros del club parlamentario, en agradecimiento por todo lo que han hecho por ellos, a pesar de quienes sean... A pesar de quienes sean... ¿Y a pesar de dónde procedan? ¿Y a pesar de dónde procedan? ¿Y a pesar de dónde procedan? ¿Queremos entregarle este...? Lo he perdido. No puede ser. No puede ser. Ah, ahí está. Vaya. Este reloj. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Gracias, niños. De nada, señoría. Bien, niños. Venid por aquí. el juez Frederick Parker. El país entero conoce la célebre Fundación para la Juventud Parker, creada por nuestro candidato hace 10 años. Esta organización redujo la delincuencia juvenil en un 97% desde su fundación. Porque el juez Parker es un hombre que comprende que la delincuencia juvenil no es un problema de chicos buenos y chicos malos, sino un problema de condiciones buenas y condiciones malas. Es un hombre venerado y querido por todos sus amigos, respetado y temido por sus enemigos. Un hombre de innumerables virtudes. Señoras y señores, como acaban ustedes de comprobar, una de las numerosas virtudes del juez Parker es su modestia. ¿Por qué me has fallado? Yo no te he fallado, todo lo contrario. ¿Y esto qué? Tíralo. Salahí y aplástalos. Que nos aplaste. ¿Qué les digo? ¿Es necesario que te lo diga yo? Esos tipos te enviaron a prisión, son tus enemigos. Los que dicen lo que hay que hacer, la brigada de la ley y el orden, te odian, te han odiado siempre. Ahora podrás decirles lo que piensas de ellos. ¿No tendrás miedo? Yo no le temo a nada. Entonces, Salahí y aplástalos. Diles lo que realmente son. Diles todo lo que se te ocurre. Es un privilegio presentarles al próximo gobernador de este gran estado, el juez Fredrick Marks. Ahora. Escúchenme, todos. Tengo muchas cosas que decirles. Tengo muchas cosas. ¡Basta, Eddie! ¡Basta, son tus amigos! ¡No estás loco! ¿No has visto eso? ¡Basta, Eddie! ¡Basta! ¡Sí! ¡No! ¡No es magia quien buscan! ¡Sino al juez, eh! ¡Pero yo recibo los golpes! ¡Estás convirtiendo al juez de un héroe! ¿Qué quieres? ¿Que me destrozan? ¡No te lo han hecho! ¡No te lo han hecho! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Se viene la policía! ¡No te lo han hecho! ¡No te lo han hecho! ¡No te lo han hecho! ¿Le huele mucho, señoría? ¡No! ¡No! ¡Seguro que estás bien! ¿Podrás andar? ¡Sí! ¡Caramba, juez, señoría! ¡Es usted un campeón! ¿Puedo besarle? El juez no quiere que le besen las niñas. ¡Bésale tú! Si es eso lo que quieres. ¡Vamos, nena! ¡Ah! 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 Olvídate de mí, por favor. ¡Pero si estaba aquí hace un momento! Albert, tráigame un antiséptico y vendrás enseguida. ¡Sí, señorita Foster! ¡Cariño, has estado magnífico! Pero no estás acostumbrado a estas cosas. ¿Conoces a alguien que lo hubiera hecho mejor? No, cariño, pero temo las consecuencias. Así que te vas a encontrar mal. ¡Ah! ¡Si no he estado enfermo en mi vida! ¡Si acabas de...! ¡Me alegro de que Nick no esté! ¡Cariño! ¿Pero qué te ocurre? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Llévese esa porquería! ¡Y sírvame un buen trago! ¡Agua mineral, señor! ¡He dicho un buen trago! ¡Bourbon! ¡Fred! ¡Tú no bebes! ¡Pues ahora verás! ¡Y unos cigarros! ¡Fred! ¡Tú no fumas ni bebes! ¡Jamás lo has hecho! ¿Estás de Guasa? ¿A qué está esperando? ¡Largo! ¡Cariño! ¡Por favor! ¡Te pondrás enfermo! ¡Deja de preocuparte! ¡Rossi! ¡Oye! ¿Y si nos diéramos el pico, eh? ¡Fred! ¡Has cambiado mucho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Uf! Has tenido bastantes emociones hoy. Ni siquiera ha empezado. ¡Aueque el ala! ¡Aueque el ala, señor! ¡Ah! Quiere decir largo. Por ti, Rosie. Cuidado, cariño. Podría hacer esto todo el día. Ya te ha advertido. ¡Qué raro! Jamás me había sentido así. ¿Qué clase de cuerpo me ha dado ese patán? Le diré a Albert que te meta en la cama. Porque no tengo sueño. Eres estupenda. Tengo que irme a casa, cariño. ¿A casa? ¿No vives aquí? Sabes perfectamente que no vivo aquí. Ese juez debe de ser un imbécil. No te irás a casa, Rosie. Sí que me iré. Y lo antes posible. Un momento. ¡Fred! Te lo dije. Tranquila, estoy bien. No te preocupes por mí. No me pasa nada. Estoy bien. Estoy muy bien. ¡Ah, cariño! Señorita Bárbara, ¿qué ha pasado? Su señoría se ha desmayado. ¿Naxi? Sí, señorita. No. Pero, ¿qué has creído? Vuelve al coche o te parto la cara, imbécil. Ah, ¿qué son esos humos? Vamos. No, Eddie, cojamos este. ¿Ha juzgado, por favor? Sí, señorita. Tengo una declaración firmada y jurada de esos testigos en Chicago. Me ha llegado por correo esta mañana. ¿Qué testigos? ¿Qué es todo esto? Creo que en Chicago te debería sonar. He oído que tu mejor amigo ha abierto un par de locales allí. ¿Te refieres a Smiley? ¿Quién? ¿Quién es Smiley? Su nombre no aparece en estos documentos. Cuando yo acabe con él, su nombre solo aparecerá en una tumba. ¿Qué tiene que ver con el juicio de Bentley? No conozco a Bentley, solo sé que... ¿El juicio de Bentley? El juicio que presidirás hoy. Descuida, Eddie. Estaré a tu lado. Te doy otra oportunidad con Parker, pero esta vez procura no estropearlo. Sí, sí, sé mucho de juicios. Y tú también, amigo. ¿Estás hablando con el conductor? No aparte la vista. ¿Quiere matarnos? Lo siento, señoría. Cariño, escúchame. He hablado con el Dr. Higgins y ha dicho que... Oye, Rosy, haré esto a mi manera. Primero será ese Bentley. Y luego ese hipócrita, traidor, malnacido de San Luis. ¿Qué? Te enseñaré algunos trucos para coger a Smiley. Trucos con los que jamás has soñado. Sí, sí. Acabaré con el juicio en un periquete. Y luego nos iremos a San Luis. ¿Qué haremos en San Luis, cariño? Tú nada, nosotros. ¿Yo nada? ¿Nosotros? Oh, Fred. Me asustas cuando hablas así. Es algo entre Smiley y yo. Nos iremos juntos al sur. ¿De vacaciones? ¿A Florida? Más al sur. A un lugar mucho más caluroso. Se lo aseguro, jefe. Esas fueron sus palabras. Y además dijo que apresuraría el juicio para irse a San Luis y acabar con Smiley. Son palabras peligrosas para un juez candidato a gobernador. ¿Lo entendiste bien? ¿Estás seguro? Sí, le llamó traidor y malnacido. Y que hacía negocios con la pasta del juez. Buen trabajo, Tim. Muchachos, es nuestro. El honorable juez acaba de quedar fuera de combate. Chan, si tu corazonada era cierto. Sí. No solo se parece a Eddie, sino que es el candidato más canalla que se haya nominado jamás. Incluso es peor que el nuestro. ¿Llamas al juez? Llamo a Smiley. ¿Qué? Esto parece lo que le ponen a uno antes de colgarle. ¿De qué se acusa a Ben Lee? Intento de asesinato. La señora Ben Lee y su marido intentaron matar al padre de ella y cobrar el seguro. ¿Aficionados? Ajá. Le empujaron delante del metro, pero fallaron, imbéciles. El viejo sigue vivo, pero algo magullado. Todo el país está escandalizado por el asunto. Son incapaces de comprender tanta belleza. ¿Qué posibilidades tienen? Con el juez Parker, ninguna. O no se hubieran gastado tanto dinero intentando arreglar las cosas antes del juicio. ¿Intentaron comprar al juez Parker? Oh, no. No harían eso. Saben que es imposible comprar al juez Parker. Pero ahora está Eddie Cagle. Oye, ¿y quién pone la pasta? Un tipo al que llaman Big Harry. ¿Cuál es su apellido? Aquí no encontraré a ningún Big Harry. Quiero telefonearle y que venga deprisa antes del juicio. No, es demasiado listo para eso. ¿Entonces qué hago? Pues marca Spring 74242. Te ayudaré con una pequeña transmisión telepática. Siempre presumes con esas palabrejas. Yo solía soltar mucha pasta cuando me encontraba en Leos. Y ahora podré recuperar parte de ella. 25.000. No es suficiente para apañar unos cargos como estos. Porque ya verás, o lo tomas o lo dejas. Todo el país está escandalizado. Sí, ha escandalizado a todo el país. Pero, señoría, como en el caso del pueblo contra Mitchell, 186 Nueva York 1942. Como en el caso del pueblo contra Mitchell, 186 Nueva York 1942. Le cayeron 30 años. No querrás que los Bentley se pasen 30 años a la sombra, ¿verdad? No, señoría. Pero si fuera razonable, haga pasar a los Bentley. ¿Y tener testigos del soborno? No, señoría. Solo quiero que los vea y puedan defenderse de los cargos. Espera. Primero pon la pasta sobre la mesa. Señoría, le presento al señor y a la señora Bentley. Ellos le dirán que todo este asunto fue provocado por un trágico malentendido. Este bueno y honrado ciudadano y esta frágil, inocente y respetable dama no son más que unas víctimas de las circunstancias. Por esa razón, la señora Bentley ha estado bajo los cuidados constantes de su médico. Ha adelgazado y no ha podido soportar el sufrimiento. Rosy. Rosy Morgan. No puede ser. Te mataron. Te liquidaron. No esperaste mucho para fugarte con este fulano, ¿eh? Señoría, yo... Cállate. Tranquilo, no lo tires todo por la borda. Tú cállate también. Todos esos viajes a Kansas City para ver a tu pobre madre inválida. Y tú... Señoría, contrólate. Con que esta es tu madre, ¿eh? Maldita zorra. Estabas liada con él. Pero te he pillado. Espera que empiece el juicio. Te condenaré, acabaré contigo. Se encerraré a los dos para siempre. Le esperan en la sala, señoría. Y coge tu dinero. No me puedes comprar ni por un millón, ni por todo el dinero del país. ¿Ha intentado sobornarle? Ja, sí, imagínese. Espere que se lo cuente a la prensa, señoría. Seguro que la silla del gobernador será suya. Cállese. Eso me recuerda a la silla eléctrica. Lo siento, señoría. Eres un idiota. Cretino, no eres más que un perfecto imbécil. Si tuvieras cuerpo, lo harías trizas ahora mismo. Menos mal que sabes ese truco. Deberías verle. Ha empeorado. Prácticamente ni le conozco. ¿Qué ocurre, Max? ¿Qué le pasa a Fred? No es tan sencillo como diagnosticar el sarampión. No, gracias. Podría ser una regresión a su época de estudiante, a su infancia, cuando vivía en los barrios bajos. ¿Qué puede haberlo producido? Tal vez el temor. ¿A qué? Quizá le tenga miedo al puesto de su candidatura, a ser elegido. Miedo a las responsabilidades que podría representar. Miedo a querer a una mujer como tú. ¿A una mujer como yo? Sí. Bárbara, creo que Fred debe retirarse de la campaña. ¿Hablas en serio? Muy en serio. No puede ser, está prácticamente elegido. Sí, lo sé. Se pondrá bien. Tiene que hacerlo. Tiene que ser gobernador. De secretaria de jueza, esposa de gobernador. No está mal. Pero Max... Bárbara, hace tiempo que somos amigos. Eres la chica más hermosa que conozco, pero también la más ambiciosa. Sí, Max. Lo soy. No soy psiquiatra. No sé nada de estados neuróticos. Pero sí sé que Freddy hace lo que debe. La sociedad no dejará que los pobres se críen como seres humanos decentes. Pero Fred Parker sí. La sociedad no acabará con el vicio de este mundo, pero la influencia del gobernador Parker sí. Y esta mujer ambiciosa, Bárbara Foster, le ayudará a conseguirlo. Lo siento, Bárbara. Me había equivocado contigo. ¿Me perdonas? Yo también lo siento. Siento que un hombre como Fred tenga que pagarlo con su salud. Pero... Bueno, tal vez resulte. Es más, su enfermedad podría desaparecer del mismo modo que apareció. Pero requiere paciencia y comprensión. Será difícil para ti. Nada es difícil cuando se refiere a Fred. Si pudieras llevártelo una breve temporada, le ayudaría mucho. Haré lo que pueda. Bien. ¿Seguimos siendo amigos? Por supuesto. Siempre. Adiós, Max. No está nada malo. Adelante, Eddie. Aprovechate. Es toda tuya. Miriam. No. Esta muñeca no es como Rosie. Te explicaré por qué te he hecho venir, Smiley. Has estado negociando para operar en el Estigual que en San Luis. Y en eso los muchachos y yo estamos de acuerdo con ciertas condiciones, por supuesto. Yo también tengo condiciones. Claro. No vamos a discutir por los porcentajes. Solo te haré una pregunta. Dispara. Eddie Cagle. ¿Qué tiene que ver en esto? Pues ahora que has salido y está libre. ¿No te has enterado? Eddie ya no existe. ¿Ah, no? Lo liquidaron en cuanto salió de la cárcel. ¿Eh? No me digas. O sea que ahora tú eres el jefe. No hay nadie más. ¿Y trabajas solo sin tener que consultar a nadie? Aprendes muy deprisa. No estarás ocultando alguna información de importancia, ¿verdad, Smiley? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, socios silenciosos. Alguien en las esferas políticas que quizá participe en los beneficios. Te he dicho que opero en solitario. Nos han dicho otra cosa. Y muy claramente, Smiley. Pues ahora lo digo yo. Un servidor. Smiley Williams. ¿De acuerdo, Smiley? Si tú lo dices. Al fin y al cabo, si nos estás mintiendo, habrá complicaciones y alguien saldrá herido. Siempre es otro el que sale herido. No yo. Envíale al juez Parker. ¿Acabarías con los dos? No tienes más que reunirles. ¿Sabes una cosa, Smiley? Tengo una idea. Antes de establecerte, debes ir a ver a alguien. Si él lo aprueba, cerramos el trato. ¿Es el mandamás? Sí, el mandamás. Te daré su nombre y dirección. Ve a verle enseguida. Si no está en casa... Espérale. Un juez. Un juez, ¿eh? Edric Parker. Ve a verle cuanto antes. ¿Es el mandamás? Y candidato a gobernador. ¿Te sorprende? Sí. Lo suponía. ¿Es muy duro de pelar? No sé. Espera a ver lo que ocurre. Adiós, Smiley. Adiós. Mis niños, mis niños estarían perdidos en mí. La mansión del gobernador está bien, pero aquí es donde viviremos. ¿Pasamos dentro? ¿Dentro? ¿Dónde? ¿A nuestra casa, tonto? Ah, sí. ¿No te la imaginas? Brillante y hermosa. ¿Te acuerdas de lo que nos divertíamos planeándolo? El lugar, las habitaciones y el jardín. Vamos, y ten cuidado con el escalón. Arriba. Bien, estamos en la terraza. Oh, cariño, pasaremos mucho tiempo aquí. Después de cenar, cuando todo esté tranquilo y en calma. Vayamos dentro. ¡Eh, eh, espera! ¿Qué ocurre? Tenemos que abrir la puerta. Oh. Ya está. Muy bien. ¡Eh! ¿Te has olvidado de cerrar la puerta? Cuando nos casemos, te pediré, por favor, que me entres en brazos. ¿Cuándo... ¿Con qué nos casamos, eh? No te lo tomes así, cariño. No será tan malo. Bien. Aquí estará tu estudio, tu cuarto privado y sagrado. Ahí los retratos de los hombres más ilustres en derecho, literatura y política. Y aquí, junto a la venta, tu biblioteca. Y un gran sillón para que puedas leer cómodamente. ¿Y por qué voy a leer si tú estás en casa? Frey. Eso es lo más amable que me has dicho jamás. Hay muchas cosas amables que quiero decirte. Dímelas ahí dentro. Es la habitación más importante de la casa. ¿Qué es la cocina? No, el cuarto de los niños. Es que... ¿Quieres vivir conmigo? ¿Y tener hijos? ¿Y sentarnos en la terraza? Claro que sí, cariño. Mírame. ¿Quieres vivir conmigo? Tal y como soy. Lo que ves y... ¿Y como hablo? Te quiero. ¿No notas ninguna diferencia? Ninguna importante. Imagínate. Poder tener todo esto. Esta casa. La gente llamándome señoría y sonriéndome. Recibiendo las caricias de los niños. Y sin tener que ocultarme de nadie. Y a ti. Poder tenerte a ti. Ya lo tienes todo. ¿Me tienes a mí? Yo... no tengo nada. Ni... ni siquiera... me tengo a mí mismo. Cariño, no hables así. Por lo menos aquí no. Prometiste que el presente sería nuestro. Olvidarte de quién eres, de las elecciones, de todo. Por favor, cariño. Disfrutemos de nuestra compañía. Le pido disculpas, señor. Pero quizá prefiera volver mañana. Al parecer, su señoría está muy ocupado. Esperaré. Sí, señor. ¿Eres feliz? Sí. Y estoy asustado. ¿Por qué? No lo sé. Nunca he tenido miedo a nada en la vida. ¿El doctor Higgins? No, el doctor no sabe nada de estas cosas. Es algo que yo tampoco comprendo. Tal vez... porque he encontrado algo que jamás había tenido y que quiero retener. Un lugar como este. Y sentirme tranquilo por dentro. Una paz que jamás he conocido. Estoy diciendo tonterías. No lo son. Me encanta oírte hablar así. ¿Te encanta? Fred, voy a descubrirte de nuevo. Cariño, estoy confundido. No puedo. Verás, yo... hice un trato. Pero, ¿cómo podía saber que conocería a una chica como tú? Me cortaría un brazo antes de hacerte daño. Si pudiera pensar un par de minutos a solas. De acuerdo, cariño. No puedo no ser. Conchal. Y touché un limón. No puedo dejarme la moja. Está perfecto, sehen. No puedo dejarme la bolita Por favor de la fría. Ha sido una escena enternecedora ¿Y tú qué haces aquí espiándome? Te traigo noticias agradables ¿Recuerdas que prometí ayudarte a acabar con Smiley si tú me ayudabas con el juez, Parker? Sí, pues yo cumplo mis promesas, aunque otros no lo hagan Hice todo lo que me pediste Y también lo estropeaste todo En lugar de arruinar al juez Parker, le has hecho más popular Esa pelea en el auditorio, no aceptar el soborno en el caso Bentley Y ahora, este fantástico y romántico noviazgo Uno puede cambiar, ¿no? Tú no, Eddie Es demasiado tarde para eso Además, una oreola de angelito no te sentaría bien Pero lo que he venido a decirte es esto Smiley está en la ciudad ¿Qué hace aquí? Ha venido a ampliar sus negocios ¿Abrirá locales en la ciudad? Con tu dinero, Eddie El dinero por el que fuiste a la cárcel El dinero por el que te mató No sé Acabad con esa rata ya no me parece importante Vamos, Eddie, te estás volviendo blando Es más, te vuelves cobarde Eso no me lo digas jamás Demuéstrame que me equivoco cumpliendo tu parte del trato Pero yo... No, no puedo dejar a Rosie Me refiero... A Bárbara Smiley no es solo una amenaza para ti También lo es para Bárbara ¿Quieres decir? ¿Que la chica está en peligro con Smiley aquí? Decídelo tú mismo Si él te ve y no acabas con él Él acabará contigo Como hizo antes Con una sonrisa en los labios ¿Sabes lo que eso significaría para el juez Parker? Para su cuerpo Y cómo quedaría Bárbara Así que... Por su bien Por el de Bárbara Y por el bien de los niñitos que pueda tener Tienes que matarle Lo que dices tiene bastante sentido En el fondo sé que no debería Seguir tu consejo Pero tú lo has dicho, Nick Surtearía un favor a Bárbara Protegiendo A sus hijos Tengo que hacerlo por ella Empiezas a ver las cosas claras Y a pensar con la cabeza ¿Nos vamos? Primero quiero decírselo a Bárbara Cariño Tengo que decirte algo muy importante Necesito tu coche ¿Mi coche? Por supuesto Si quieres puedes llevártelo Gracias No tardaré mucho Escucha Quiero que me clares una cosa Lo intentaré Si puedo Si ya estuviéramos casados Viviéramos en esta casa Tuviéramos hijos Y un día una enorme rata venenosa Saliera de su agujero Y saltara al cuello de los niños ¿Qué harías? No tendría más remedio que destruirla Matarla ¿Quieres decir? Pues Sí Gracias Gracias por aclarármelo ¡Fred, espera! Matarla Hace un día, precioso No podrías pedir un tiempo mejor Borra esa sonrisa de la cara Por favor Permíteme el privilegio De expresar mi buen humor Con Unas cuantas arrugas faciales Aliviar la tensión Pues ten cuidado Si te arrugo yo la cara Será para siempre ¿Qué ocurre? No iba muy deprisa Yo no he dicho eso Deje de dar su permiso Me lo habré dejado en el otro traje En este estado es un delito ¿Y la documentación del coche? Dile que el coche es de tu prometida Dile que te lo ha prestado Para ir a dar un discurso De la campaña electoral ¿Es que no me reconocen? Soy el juez Parker Candidato a gobernador Del estado vecino Hay un meeting político esta noche Y tengo que hacer un discurso El coche es de mi prometida Me lo ha prestado para esta ocasión ¿Cómo se llama? Barbara Foster Son unas circunstancias muy interesantes Una mujer con ese nombre Ha denunciado el robo de su coche Y la descripción del coche Y la matrícula son idénticas Al que conduce usted Le aseguro que se equivocan Es lo que dicen todos Pero eso podrá explicarlo en la comisaría Sígame Esto debe demostrarte, Eddie Que yo soy el único amigo que tienes Primero te traiciono a tu mejor amigo, Smiley Y ahora, esa chica No es cierto El policía se equivocó Ella no tuvo nada que ver No te engañes, Eddie Sabía que ibas a matar a alguien Que por eso no serías gobernador Y ella quería ser la esposa del gobernador ¿Estás mintiendo? Los hombres han sido engañados por las mujeres Desde la época de Adán Y Barbara es muy fiel a su antepasada, Eva ¿Estás loco? ¿No quieres admitir que soy la única persona En la que puedes confiar? No, no me cío ni un pelo de ti Y deja de hablarme, ¿quieres? Haces que me arda el cerebro Escucha, Eddie ¡Basta, he dicho! Eh, ¿qué le pasa? ¿Con quién estaba hablando? Con nadie Es que, verá, estaba... Estaba ensayando mi discurso Pues pasa a la otra habitación Ha venido a la propietaria del coche Bárbara, Bárbara Dile a este policía quién soy ¿Cómo ha dicho? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Conoce a este hombre? Lo siento, no lo he visto en mi vida Bárbara, por favor No me hagas esto Tiene que firmar la denuncia, señorita De acuerdo Espera, espera Déjame hablar contigo A solas Solo, solo será un momento Podría significar mucho para ti Para... para tu futuro Por favor Bárbara Hay cosas que no puedo decirte Porque sé que no me creerías Pero tienes que creer esto Esta es la primera vez en mi vida Que intento hacer algo por alguien Sin importarme lo que me ocurra He empezado a cambiar, ¿comprendes? Y así lo tú No te rindas No me decepciones Por tu propio bien Y el de esos niños Que dormirán en ese cuarto Del que me hablabas Fred, antes dijiste algo de un trato De acuerdo Quiero que hagas un trato conmigo Yo te saco de aquí Si vamos a buscar a un sacerdote Y te casas conmigo Ahora mismo Pero no puedo Yo... Acepta, Eddie Así podrás acabar lo que empezaste De acuerdo Me casaré contigo Nick, vas en dirección equivocada Yo nunca me equivoco Olvídate de Nick, ¿quieres? Y dijo en otro momento Si hay uno de ellos Que una vez a la semana Cree en mí Será mejor que... Otro cliente, supongo ¿Dónde estábamos, querida? Sería mejor ¿Qué sería mejor? Si uno de ellos Si uno de ellos Una vez a la semana Cree en mí Será mejor que... Dígame Queremos casernos ¿Por qué? Muchas personas se casan hoy en día Sin preguntarse por qué Es una idea Anótalo para un sermón Sí, cariño Mi marido está preparando su sermón Les atenderá enseguida ¿Quieren sentarse? Si uno de ellos Una vez a la semana Cree en mí Sería mejor Que colgara una piedra De su cuello Y se lanzara al mar Y dijo en otro momento Si tu mano te ofende Cótatela Es mejor entrar en la vida Mutilado Que entero en el mundo Del interminable fuego Ni que lo digas, hermano Para expresar su aprobación Limítese a decir amén Por favor Está escrito Que todos nos quemaremos En las llamas Y cada víctima Será frotada con sal Y si el diablo os habla Hijos míos No le hagáis caso Porque su único deseo Es llevaros abajo Es maligno Tened cuidado A pesar del nombre Con que se presente Lucifer Belzebú Mephistófeles A ese le conozco ¿Por dónde iba, Agatha? Mephistófeles Ah, sí No le hagáis caso Mephistófeles, hijos míos O seréis condenados eternamente Cuando os usurre al oído Volved la cabeza Y escuchad al ángel Que lleváis sobre vuestro hombro ¿Y si no llevas ningún ángel En el hombro? Lo llevas Si vives correctamente, hijo Sé bueno Hace el bien El diablo no tiene poderes Sobre un hombre bueno Quédate, cariño Vuelvo enseguida ¿A dónde vas? Voy a aplastar al diablo Muy bien, hijo El altar está a la izquierda Al entrar en la iglesia ¿Qué pasa, Eddie? He salido para decirte una cosa Hay un tipo muy listo Que sabe todas las respuestas No me digas Incluso te conoce a ti ¿Me conoces tú? Sí, Nick Te conozco Me temo que tendrás que volver, Eddie Sabes demasiado Tengo entendido que No puedes atrapar a un hombre bueno Ese no es tu caso Ese no es tu caso Esta vez no tengo antecedentes No he hecho nada malo desde que me trajiste No Verás, Eddie Siento un gran cariño por ti Y para demostrártelo Quiero que vuelvas ahí Y te cases con Bárbara Os doy mi bendición a los dos Ni Bárbara ni yo Queremos tu bendición He acabado contigo Belzebú Este sacramento no se debe tomar con ligereza Sino con reverencia Discreción, sabiduría Solemnidad Y temor a Dios En este estado sagrado Se unen estas dos personas Si alguien puede Justificadamente Demostrar un motivo Que impida celebrar esta unión Que lo diga ahora O que calle para el resto de la eternidad Por el poder que Un momento ¿Qué pasa ahora? Ha dicho algo importante Tengo que hablar ahora Como ha dicho No puedo casarme contigo No estaría bien Y eso es justo Lo que espera el diablo Oh Dios mío Fred No sabes cuánto He intentado ayudarte en todo Pero me temo Que ya no puedo más No solo te destruyes a ti Sino también a mí Y yo ya no aguanto más Por favor Sigamos con la ceremonia Cariño No puedo Me han abierto los ojos Casarme contigo ahora Es lo peor que podría hacer Eso no significa Que hayas perdido a Fred Parker Sino que como dijiste Esta tarde Lo volverás a descubrir Y estarás orgullosa de él Como lo has estado siempre Si por lo menos Pudiera hacértelo comprender Creo que por fin Lo comprendo Te llevaré a casa Perdonenos Eddie ¿Tienes visita? ¿Tienes visita? Puedes saber Que en el bolsillo del chaleco Lleva la pistola Con la que te eliminó La lleva encima Desde entonces Dice que le trae suerte Ahora podrás pagarle Esa vieja Y caduca deuda Con tu propia arma Eso es lo que se llama La ley del camión La ley del camión ¿Acaso me he visto Que les hijos míos Os seréis condenados Eternamente? Cuando os susurre al oído Volved en la cabeza Y escuchad al ángel Que lleváis sobre vuestro hombro Tienes razón Mephistófeles O Nick Si lo prefieres Pero nunca me he cargado A nadie Mientras duerme Le despertaré primero Es mucho más fácil así La he hipnotizado Para que fuera más fácil Todo te parece fácil ¿Verdad? De acuerdo Hazlo a tu manera Despiértale Podría ser más divertido Le prepararé una copa Como hacía En los viejos tiempos Smiley Smiley ¿Quién me llama? Soy yo Ah Juez Parker Estoy preparando Unas copas ¿Qué desea de mí? Verá Opero en San Luis Y en otras ciudades Y me interesa Abrir un par de locales Aquí En el este Demby me dijo Que usted podría Conseguirme un pasaporte Sí, sí Compresto Y como me gusta ir al grano Enseguida Dígame ¿Cuánto quiere? Cien mil Y el veinticinco por ciento De los beneficios Un momento Juez Quizás sea de San Luis Pero No soy un estúpido ¿Trabaja usted solo? ¿Sin socios? En solitario Había oído Que un tal Eddie Cagle Dirigía su negocio Sí, pero ha muerto ¿Estás seguro? Debería estarlo Porque yo Porque usted ¿Qué? Me enteré En cuanto la policía Encontró su cadáver Creí que era su amigo Sí, nos criamos juntos Yo pensaba por él Y él peleaba por mí Y se lo pagó Disparándole cuatro balas De su propia pistola ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Quiere chantajearme? Está hablando con Smiley Williams ¿Quién podría saberlo? Mejor que yo ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué estás tan nervioso? Parece que hayas visto un fantasma Basta, Eddie Acaba de una vez Cállate, Mefistófeles Me llamo Smiley Williams Es un placer Yo soy el juez Parker Pero quizás no sea el juez Parker Quizás sea otra persona Alguien a quien conoces No 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 puede ser él ¿Él? ¿Quién es él? Eddie Eddie Cagle No, es imposible Esto es ridículo Tal vez no lo sea tanto ¿Por qué no piensas un poco? Si no soy el juez Parker Debo ser otra persona Quizás sea ese amigo tuyo Eddie Cagle Al que te cargaste Con su propia pistola Piénsalo cuando temas Cada sombra Cada paso Cada ruido Cada callejón oscuro Por el que pases Cada coche que se acerque Oculto en tu escondite Volviéndote loco Intentando averiguar Si Eddie Cagle Está muerto O si vive Y luego Cuando lo aguantes más Vuelate la tapa De los sesos Vaya Ahí tienes tu propia arma Devuélvele el favor, Eddie Deja de susurrarme Al oído Diablo Déjeme en paz Jue Haré lo que usted me diga ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Dame la oportunidad! No le disparaste Hicimos un trato Se cumplió de un modo Mejor Ni siquiera Le toqué Ahora vuelve A tu agujero subterráneo Me estorbas No puedo volver Sin ti Eso sí que es una lástima Escucha, Eddie Ni una sola alma Ha logrado escapar De mis dominios Tengo que llevarte O seré abucheado Y ridiculizado El escándalo Sería de proporciones Mayúsculas No me haga reír Parece que te has metido En un buen lío Vamos, Eddie Por favor Sé sensato Tendrás que hablar Con el jefe Solo recibo Ordenes de él A partir de ahora ¿Debo enfrentarme A ti otra vez? ¿Estoy condenado A ser un proscrito Eternamente? ¿Qué ha hecho Esta criatura Infrahumana Resucitada En interés Del mal Para ser Tu favorita Fue con mala intención Que surgió Se ofreció Actuar Por mí ¿Debo ser humillado Por este gusano? Exijo Mis derechos No lo has comprendido Idiota Hay un hombre Llamado Juez Parker Y una joven Llamada Bárbara Que se han portado Muy bien Con muchos niños Que de lo contrario Podrían unirse A tu equipo Y yo Él y Kegel Estaré aquí Para asegurarme De que no estropees Las cosas Mientras permanezcas En el cuerpo Del juez Ni tú ni él Podréis hacer nada Es más Estás haciendo Muy infeliz A Bárbara Mientras permanezcas En la tierra Ella no podrá Reunirse jamás Con su correspondiente Pareja Fuiste tú Quien me metió En esto Eras un malvado Tenía poderes Sobre ti Completo Si no te ayudo A sacarme Del cuerpo De Parker Bárbara Y el juez No podrán unirse Como deben Está bien Haremos un trato Si dejas en paz Al juez Y a Bárbara Para siempre Volveré contigo Acepto Qué remedio ¿Preparado? Espera Primero quiero Despedirme de Bárbara No puedo esperar Esperarás Oye Bárbara Tengo que verte Enseguida Coge el coche Y ven a casa Sí Gracias, cariño Estás Realmente preciosa Con ese vestido Gracias, cariño Me he arreglado Me he arreglado Un poco Dijiste que saldríamos A cena Y Me Me temo Que no podrá ser Porque Porque tengo Tengo que irme Y no volveré Jamás ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde tienes Que irte? Verás No puedo decírtelo Porque me temo Que no lo comprenderías Solo comprendo Que vayas A donde vayas Quiero estar a tu lado No Donde yo voy No es el sitio ideal Para ti Oh, cariño Cariño Edi Tranquila Todo está arreglado Ya no tendrás Más problemas Cuando me vaya El juez Lo podrá aclarar Todo Tú y él Los casaréis Y viviréis En aquella Maravillosa casa Y tendréis hijos Edi Edi Ahora Debo irme Te lo suplico No me hagas esto Freddy No, no, no Siento un poco extraño Algo mareado Por favor Ve a echarte un rato Sí, sí Me echaré Ya se me pasará Solo quería decirte Que Evi Solo quería decirte Adiós 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 El doctor Higgins, por favor Sabe dónde está Por favor Localícele Y dígale Que vaya a casa Del juez Parker Inmediatamente Es muy urgente Gracias Bárbara 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 ¿Estás llorando? ¿Qué ocurre? Nada Nada Ahora ya ha pasado Bien Adiós Adiós Es curioso Nunca pensé Que los rostros De la gente Fueran tan hermosos Hay muchas cosas En las que jamás Me había fijado Si hubiera sabido En su momento Todo lo que sea Cuando te tenga Ahí abajo Me ocuparé Personalmente De ti Te castigaré Sin piedad Te produciré Agonía Sin pensar No creo Que seas tan duro ¿No? No Y sabes por qué Porque has quedado En ridículo Y no quieres Que los tuyos Lo sepan Ningún jefe Está dispuesto A ridiculizarse Delante de su propia Pandilla Claro que Si me nombraras Guardián Esto es puro Y descarado Chantaje Tú deberías Saberlo Amigo Deberías Saberlo Saberlo